Somos Matrix. Más que Selfie, somos todos y todo. Nuestro software es mental. Pensamos en red. Todos estamos conectados a nuestro gran servidor creativo para expandir nuestra mente y servir a nuestros clientes de manera grandiosa. Pensamos en red para que las ideas se conecten en más de un modo, gracias al talento y habilidades de todos los que formamos Matrix Publicidad. Una red viva que cree, crea y crece en Venezuela desde hace 15 años. Generación tras generación.